0730 Devolverlo ¿Ha encontrado algo mejor que el oro? Puede ser que de momento no haya visto que apenas ha arañado un filón inagotable que le dará dividendos solamente si lo trabaja el resto de su vida e insiste en regalar todo el producto Alcólicos Anónimos, página 129 Mi parte en la séptima tradición significa mucho más que solamente dar dinero para pagar el café significa ser aceptado por mí mismo por patrón de ser a un grupo por primera vez puedo ser responsable porque puedo escoger Puedo aprender los principios de resolver problemas de mi vida diaria participando en los negocios de Alcólicos Anónimos Por ser automantenido puedo devolver a Alcólicos Anónimos lo que Alcólicos Anónimos me dio a mí Devolver a Alcólicos Anónimos no solamente asegura mi propia sobriedad sino que me permite comprar el seguro de que Alcólicos Anónimos estará aquí para mis nietos Alcólicos Anónimos no solamente asegura mi propia